¿Puedo repasar esos números a ver si los entendemos mejor? Sí, en realidad Astori los presentó cuando tuvo que poner sobre la mesa los números de la rendición de cuentas 2014 y ahí quedó claro que es cierto que la ANEP y la Universidad de la República han sido las áreas con mayor aumento del gasto público. Los trajimos resumidos en una gráfica, más fácil. Ahí lo van a ver ustedes, tres líneas de distintos colores. La primera, la azul, representa cuánto se invertía en el año 2004 la verde, cuánto en el 2009 y la naranja, cuánto en el 2014. Como ven ustedes, la ANEP es la que se lleva la mayor cantidad de gasto público con un aumento en total de 122%. Luego viene ACE, el Ministerio del Interior y luego la Universidad de la República que comparado con ANEP obviamente es mucho menor en cuanto a términos absolutos pero con un aumento de 118% que también es considerable. El 80% del gasto de ANEP y UDELAR va para salarios, así que este crecimiento sin lugar a dudas está reflejando que hubo un crecimiento en el salario de los docentes también. Bien, ¿cuánto gana un docente ahora? Tiene que ver, me imagino, obviamente con el grado, con la carga horaria que tiene. Exactamente, se escucha mucho la consigna de no puede ser que los maestros estén ganando 18 mil pesos. Estuvimos revisando todo lo que es la tabla de remuneraciones y efectivamente tenemos los maestros grado 1 con 20 horas de aula, porque acá hay que distinguir lo que son las horas en el aula de lo que implica la dedicación horaria total de un docente. La preparación y después la corrección. Por supuesto, tenés que preparar las clases, tenés que corregir los escritos, los exámenes y por lo tanto, en general, son más horas de las que se muestran ahí de horas de aula. Entonces tenemos que un grado 1 con 20 horas de dedicación gana 21 mil pesos nominales, es decir, no en la mano, nominales. Y a medida que avanzan los grados, que es hasta grado 7, hasta el grado 6, se va subiendo hasta 28 mil pesos y en caso de llegar a grado 7, que son 25 años de actividad, se puede llegar a los 35 mil pesos nominales. ¿Después de cuántos años de actividad? 25 años de actividad. Es como poco la franja, es alto, ¿no? Sí, yo lo que no entiendo es cómo no se ponen de acuerdo en la cifra. Por ejemplo, ¿por qué la ministra dice, no es verdad que les vamos a aumentar 800 pesos y a los sindicatos dicen que ese es tan solo lo que le van a aumentar? Bueno, es complejo ver, yo ayer hablaba con el gremio de los docentes y les pedía, ¿ustedes me pueden detallar de toda esta variedad de grados? Porque están los maestros, los profesores, grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40 horas, 20 horas. Le digo, ¿me pueden detallar qué cantidad de docentes hay en cada rubro para entender bien si son la mayoría los que están recibiendo este menor aumento o no? No están los números tan claros. ¿Pero de dónde sale ese 800 pesos? ¿Nos van a aumentar solo 800 pesos? No me queda claro, lo traté de iluciar ayer y la verdad no me queda claro de dónde sale el 800 pesos. Lo que sí es verdad que la cuarta parte de los docentes cae en esta categoría de menos de 20 horas, es decir, están ganando de 21 mil a 28 mil pesos nominales. Eso sí es cierto. ¿Cuántas horas son esos? ¿Cómo? ¿Por cuántas horas? Por 20 de aula y se estima que por cada 20 de aula, hay un estudio que ayer me hicieron llegar, que salió publicado hace poco, que se estima que por cada 20 horas de aula hay 10 horas más de preparación y de preparación de las clases, corrección de exámenes, de escritos, por lo tanto 30 horas semanales implicarían esos sueldos. Hay muchos que igual hacen 40 horas. Claro, tenemos después el resto que hace 40 horas y ahí los sueldos son distintos. Ahí, desde el grado 1 hasta el grado 6, los sueldos de los maestros que hacen 40 horas, que implicaría de dedicación unas 47 horas en total, según este estudio, estamos hablando de sueldos que van entre 42 mil 500 pesos nominales y 60 mil nominales si llegan a grado 7. Perdón, me perdí entre tanto número. ¿Tanto número? Y los profesores van entre 40 mil y 54 mil hasta grado 6 y si llega a grado 7, 68 mil pesos nominales. Bien, Laura, hablando de la realidad uruguaya, ¿qué tan distinto es ese sueldo con cualquier otro trabajador? Bueno, hay un estudio que publicó hace muy poco, lo hace todos los años en el Instituto Cuesta Duarte, que muestra cómo es la realidad salarial en Uruguay, realmente no es una realidad muy auspiciosa. Si quieren, veamos una segunda gráfica donde vemos qué porcentaje de los trabajadores dependientes, es decir, de los asalariados, ganan menos que el salario mínimo nacional, que es un 5%. Esto es año 2014, menos de 7.200 pesos en la mano líquidos, un 5% de los trabajadores. Un 34% de los trabajadores ganaban entre 7.200 y 15.000 pesos. Fíjense ustedes, la cantidad, casi 40% de los trabajadores por abajo de los 15.000 pesos líquidos. Es muy fuerte, ¿no? Y un 20% entre 15 y 20 y un 41% de los trabajadores más de 20. Es decir, que los docentes estarían cayendo en esta última categoría. A ver, porque la realidad total del Uruguay sea así, no quiere decir que esté bien, que ese sea el nivel de sueldo de los docentes, ¿no? Vale la pena aclarar. Bien, y comparado con cualquier otro rubro. Acá tengo también, hoy me hicieron traer muchos números. Un berenjenal de números. Le pedimos a la consultora Advice los datos de una herramienta que ellos tienen, que se llama Pace Scorecard, que releva las remuneraciones en empresas privadas. Y, por ejemplo, si tomamos ese sueldo de alrededor de 20.000 nominales que ganaban los maestros grado 1 con 20 horas de dedicación en aula, tenemos, por ejemplo, que una telefonista recepcionista en promedio gana 21.400 pesos. Tenemos que un auxiliar administrativo... Sí, eso es nominal o en la mano. Esto es nominal. Es decir, que es comparable con lo que estábamos hoy mostrando de los maestros, que era entre 21 y 28 nominales según el grado. Bien, eso era 20 horas y esto... Bueno, eso era 20, 30... Ahí va. Nos van a pelear todos los docentes. Sí, bueno, ahí entre 20 y 30 horas. 20 de aula, 30 de dedicación. Estos son 40 horas semanales, por supuesto. Que no es lo mismo atender un teléfono o recibir gente que ejercer la docencia también. No, ni que hablar y requieren distintos tipos de preparación y de información, ¿no? Pero es para como que nosotros tengamos una idea de lo que son los distintos sueldos. Telefonista 21, auxiliar administrativo unos 25, un asistente de marketing acá ya sube casi que a 39 nominales y si seguimos y nos vamos ya a lo que son profesionales universitarios... Claro, pero esas son tablas en el ámbito privado. En el ámbito privado. Porque si buscamos otros salarios en el sector público, nos podemos agarrar la cabeza. Bueno, sí, nos podemos agarrar la cabeza porque si empezamos a ver cuánto ganan, yo que sé, algunos funcionarios... Ah, nos veremos en los bancos, madre mía. Sí, la portería de algunos bancos. Hay otro dato interesante, que es que la elaboración del presupuesto por primera vez se va a hacer a dos años, ¿no? O sea, antes esto quedaba congelado en un quinquenio, ahora no. Entonces, se baraja y se da de nuevo dentro de dos años. Sí, sí, va a haber otro margen de maniobra, ¿no? Pero parece que eso tampoco cae bien. Parece que no. Digo, la verdad que las partes están como muy separadas y realmente los discursos son tan distintos. Yo lo que trataba de hacer ayer era poner esto en números para ver si por lo menos teníamos una visión objetiva. Yo creo que lo que más necesitamos es cómo se reparte esa masa salarial que es, no me lo... Del Ministerio de Economía tampoco me lo pudieron pasar. Es decir, ¿cuántos docentes ganan cuánto? Solamente tenemos la escala, pero no cuántos caen en cada categoría. Eso por qué no lo pueden pasar. ¿No lo tienen? Estaba con mucho trabajo armando el presupuesto. Ah, ok. Y vos molestando, Rafa, te das cuenta. Y vos molestando en este momento. ¿Más rubros de sueldos? Tengo más rubros. Tengo un abogado junior que gana alrededor de 49.000 nominales. Un abogado junior que es un hijo del padre de un abogado. Es un abogado recién recibido y que está en el inicio de su carrera. Un abogado grado 1. Exactamente. Tenemos los analistas de sistemas que están tan demandados. Esos ya ganan como 53.000 pesos nominales. Un cajero de un comercio, unos 30.000 pesos. Un tractorista, vámonos al sector rural, 23.000 pesos. ¿Tenés alguien del sector de salud? Pregunto. ¿Algún enfermero? Salud, salud, a ver. Me mataste. No, Gustavo, no, simplemente me hiciera la pregunta. No sabía qué era lo que tenía. No, 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 pero no tengo. Tengo un capatá de producción. ¿Sabés por qué? Lo pregunto porque tienen una enorme dedicación, una enorme responsabilidad y es uno de los gremios más castigados en lo que tiene que ver con los componentes salariales. De hecho, está de paro. Claro, exacto. También, claro, es otro de los gremios que siempre tiene problemas. Y uno de los sectores que también había recibido gran parte de los aumentos de gasto público, ¿no? Son como los dos sectores que están más... Laura, todos estos trabajan entre 40 y 44, de los que estás nombrando ahora. Sí, entre 40 y 44. Horas. Bien, muy bien. Así que, bueno, así están las cosas. Así están las cosas. Laura, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, bajamos un poco a tierra todos esos números, si no, es un lío.